¡Hola! Bienvenido al tutorial de la plataforma Moodle. Acá podrás crear y gestionar espacios de aprendizaje en línea acorde a tus necesidades. Accede con tu usuario y contraseña a la plataforma Moodle de tu institución educativa. En la pestaña navegación encontrarás los cursos. Haz clic y te llevará al aula. Allí podrás subir todo el material de aprendizaje y exponerlo de la forma que desees a los estudiantes. Para que los contenidos sean más amigables e interactivos, utilizaremos el recurso etiqueta. Este nos permite disponer de imágenes, audios, videos y enlaces. Como docente para editar los recursos de la plataforma, debes hacer clic en el botón Activar edición. Haz clic en el enlace Añade una actividad o recurso. Busca en la ventana modal el recurso etiqueta y haz clic en Agregar. En el cuadro de texto que se despliega puedes agregar textos, imágenes, audios, videos y enlaces. Una vez termines, haz clic en Guardar cambios y regresar al curso. ¡Felicitaciones! Has agregado el recurso etiqueta con éxito. Ahora tus estudiantes podrán acceder al material de aprendizaje virtual. Juntos sumamos por la educación de Envigado.